Génesis Navarrete es una campeona bolivariana y suramericana de karate que salió de Venezuela huyendo de la situación y de la crisis actual de su país. Ha llegado al departamento de Antioquia buscando tranquilidad para ella y para su familia. Hoy es entrenadora y entrega todos sus conocimientos a los deportistas de la tierra. La venezolana Génesis Navarrete a sus 27 años disfruta ser deportista y a la vez entrenadora de karate en el municipio de Envigado. Después de venirse de su país por la situación actual por la que pasan. Como entrenadora es otra perspectiva del karate, sin embargo creo que uno termina siendo incluso más fuerza de cuando uno compite uno mismo. Pues de verdad que estamos esperando que el trabajo que venimos haciendo con el equipo se vea reflejado hoy en resultados. Lleva siete meses en Colombia, representa a Envigado y Antioquia en diferentes torneos, pero a nivel internacional sigue con su país. La comida es demasiado rica, entonces de verdad aparte de eso, de la gente, del cariño y el amor que me ha mostrado toda la ciudad, creo que el karate yo he sido un aporte también bastante interesante para el equipo. La situación en Venezuela la obliga a quedarse en Colombia hasta que pueda ayudarle a su familia, confiesa que sufre con lo que pasa. Cada venezolano que está fuera de su tierra, también uno se termina acercando inclusive más a Dios porque yo creo que es casi imposible no acostarse y orar y pensar en nuestro país. Génesis Navarrete viajó hoy para competir en el Panamericano de Karate frente a sus amigos, los colombianos.